When my love comes Love comes Love comes Love comes Love comes Daniel Villanueva Daniel Villanueva DJ DJ Drop that beat Drop that beat When my love comes When my love comes Love comes Love comes Love comes Love comes Love comes When my love comes Love comes Love comes Love comes When my love comes Love comes Love comes Love comes When my love comes ¡Suscríbete al canal! 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 Opido, opido. ¡Suscríbete! 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 Cad el bowl fluido, damias! Tentún macboh, OH! Oh-oh oh-oh oh... ...perdi nois, perdi nois! Tentún macboh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.